Hoy dice que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12 Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el pino y a las 5.12, y a las 5.12, y a las 5.12 A las 5.12, chica, dile a tu novio que salga del clóset A veces bebetito, a veces bebe roce, borracha todita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a ser pal, no te quiere, pero ella que va en la playa de ocho en pal Tiene flow medio retro, a veces usa van, tiene espalda envidiosa, pero no se la dan La postrella bajando, ya no está subiendo, ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan sin estarlo pidiendo, pico hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' party, pelea, no juega pelota, pero pichea, no vende droga, pero to'a el fron se lo capean, se usa la dictadura, mi sol se le blanquea La baby siempre linda, nunca fea, eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas, échale el pino y le gusta la gasolina Fuma y se pone tina, me caso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el pino y a la 512, a la 512, a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el pino y a la 512, a la 512, a la 512 La que se pasa misionando, ese es mi chori Siempre se tapa, pero es que ella nunca pone story Le gusta un mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Se la pongo a sudar y se la con masquerita en el asiento atrás Envillosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees, porque por eso la dejo Un hijo de puta, baby, aunque me dé el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le daba hasta abajo en los parís de marquesina Y yo rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata gante, el pero de la fina Y dijo que llega después de las doce Después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué me dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la rocita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si me miras a matar a tan, 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 tan Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Juntos, mamá, mamá Dime, dime, tú Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, flores, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale con pesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo con pesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué le importa? Si la vida es sola, sola te importa Ya tú sabes que esta noche le importa Que ya estamos pa' vivir el momento Que no, ni, que no, ni, que nos importa Ni la vida es una sola que importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Y yo estamos pa' vivir el momento No, que no, te importa No, que no, ni, que no, ni, que no, ni, te Yo me cuento ¿Qué más fue? ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Saca este personal, perdona lo atrevido Te seguí en la vida, chata, no te ha traído Pero ¿qué más fue? Es que habido, perdí el rastro por distraído Papá maestro me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalando otra noche quiero verte Te hay que aclarar pa' de cosas pendientes Más que lo quiero, ¿dónde estás? Dime a ver, cabello Oh, oh, oh Me perdiste de la vista Ahora con otro, con quien me vacino en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Tengo un poco de deporte Tengo este body, si no se deporte Nada va a ser que me importe Porque mi lujo la hacía cambió su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no, no soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nos dimos Ey, lo que esa noche nos dimos Aponte lo que sí quité Quédame, ¿dónde estoy? Dime, my, de la que hay Esa night, me queda nice De tu clase y me voy a casar Ninguna cabe en tu size Saco un rato, yo estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra línea Pero trata por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo te motiva Baby, vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engrido Persona y pano yo no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más pues me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido No parece que tú me has dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalando otra noche quiero verte Y hay que aclarar cuál de cosas pendiente Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regalando otra noche quiero verte Y hay que aclarar cuál de cosas pendiente Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh y menos con alguien así como tú, que me trata feo. Yo no me pongo triste si no te veo. Mi neta le gusta a ti, mi corazón no te lega, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco apeo. Mucha cadena, mucha vaina. Pero esos paparajos te sirvió. Ya te pelamos la banana. Te tuvo una reina en frente pero no la dio. Aquí está heavy la demanda. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero júgate con la teta que no era ella. Yo tuve visto ni lo viste si se jodió. Ram, pam, pam. Cerramos la rica. Mami tiene res, no pendejas. Ahora tengo la pecaña, mirale seca. Dile conmigo que te crucega. Que no me activa y yo tengo pareja. Está haciendo todo, está aquí. Está haciendo fila todito pa' mí. Quiere negarlo, lo sé, ya entendí. Esto es mejor sin ti. Y ahora mi culo va a ser ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh. Esa música me encanta. DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh. Porque ya, pam, pam, pam. Ya tú sabes. Te quedaste afuera, te boté en la cabeza. Ahora tengo a otro y más rico me cabe. Ya tú sabes amargo y el más rico y suave. Ya te dije a dos. La nena te repeló. No te quiero, man. El pasado se quedó. Ya no tengo tiempo. Ya no tengo reloj. Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo. Yeah. Llora, nene, llora, llora. Todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora. Quiere un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. ¿Qué haces? Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh. Que esa música me encanta. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh. ¿Por qué? Estoy cansado de siempre estar viéndote doleros. Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo. Yeah. Esta noche por video. Perdiente que tú vayas mejor. Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual. Con sexo virtual. Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar. Aunque no te puedo tocar. Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar. Me escribió esta palio y esta palio. Bellaquero me tuiteó aunque no me mencionó. Yo creo que no olvido aquel día que se notió. Mi canción me dedicó en el story que subió. Yo la maté a tu venta con tu flow. Tú eres una sicaria. Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu olla. Te voy a tirarme el celular. Cierra los ojos en pésima ni nada. En tu cama como hadas cuando llamas. Ya esta noche por video. Perdiente que te voy a llamar. Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual. Con sexo virtual. Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar. Aunque no te puedo tocar. Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar. Tócate. 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 Que yo era lo mismo hasta el otro lado. Tócate. 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 Tú no sabes de la que me imagina. Tócate. 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 El piso me va a dar un cuidado con la zona. Tócate. 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 Como si yo estuviera en persona. Cuando te vea te voy a ver. Cuando te vea te voy a costear. Si tú me lo pides te voy a esperar. Esperamos pa' la calle. Me voy a tirarme el celular. Cierra los ojos en pésima ni nada. En tu cama como hadas cuando llamas. Estoy cansado de siempre estar viéndote de leer. Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espérense. Esta noche pa' olvidar. Pendiente que te voy a llamar. Nos vemos y el bellaqueo. Lo terminamos con sexo virtual. Con sexo virtual. Me voy a dejar que la cara no me la va a quitar. Aunque no te puedo tocar. Me voy a dejar que la cara no me la va a quitar. Beba y agua pa' la seca. Con el mundo en partillas. En la discoteca. Beba y agua pa' la seca. Con el mundo en partillas. En la discoteca. Desagatado. En partillas. En partillas. En propaganda. De la Bombs. En la procicked. En la versilla. Palrenas. En la vanidad. En la prec En laancia. En la loca. Prima la boca y el alcohol Y prendelo Todo se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca ¡Al partillas! No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo hay pastillas en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo hay pastillas en la discoteca Desacatado Enfatillado Acelera Más dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte No sé cuál he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Me gusta el color Me gusta el color De tu piel, el color Y cómo me haces sentir Me gusta el color Me gusta el color Me gusta el color Me gusta el color Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el color Y tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Acelerar Ese bikini se ve Más dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte Esco conhecido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esto me gusta todo Esta venida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rapper me gusta ponerle en Ford El Joker Dash, la camisa es more Como la dieta quieto Por fin me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me devolvió un techo Oax, micro, doji, rola, oji Besando solo y veo doji Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llané su valet Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Esto me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ay Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estés, que yo, por ti con un vuelo Y a Yonaguni le llego, aunque sé que no debo, ay Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estés, que yo, por ti con un vuelo Y a Yonaguni le llego, ay No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ay Si tú me pruebas de casa, ay Ese cabrón ni te abraza Y yo lo puedo por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la aparta, mami, te eres aparta El chary tiene un culo bien grande, eh Demasiado grande, y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo que me he ido a dormir, ay, en la escoya mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés, que yo, por ti con un vuelo Ya yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillaba, yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blanco Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Bucci y banshee Un pudor, un frenchi Y el pacto, lo manchi Y un planto, un mariachi Me convierto en mi techi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte, por fin, esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el cari contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Estuve pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready pa' remover el culo Vienen de cinco los rechazos odiando Después de esos becas no me quedan ninguno Con tu cojónito con una bolita pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan De allí que se quede en lo falso, en la puerta Esta noche a tu safar no, bien perra Esta noche me tele, noche por fin, subele Cuando está mirándote La de detrás me veía, deslácate La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una noche a esperar Todo se cura cuando perea De ahí está abajo, bebé sin quemar Voy a romper el cari contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Duelvo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready pa' mover el culo Vienen de cinco los rechazos odiando Después de esos becas no me quedan ninguno Tu cojo con mi loco No dicen guau guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey, y ya lo que customizaba Toda esa guau guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y ya lo que customizaba Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el cari contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Duelvo pesado corriendo por las venas Vamos a partir de esta cena Todas están ready pa' mover el culo Vienen de cinco los rechazos odiando Después de esos frescos no me quedan ninguno Tu cojo con mi loco El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tu no quieres salir Si tu no quieres sal Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Tipo no quiere salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Puta altura sin hila, chin, acol mi putín Poquillas en la safora, partiste su clín Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones, pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te vi de luna que yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' ver Te la importa levantado, tú me tienen gavitao Tengo que con ganas de verte, no importa cuánto te dao A ti nadie te vea, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tu recuerdo me persigue Porque es como tú, baby, hoy se consigue Te aportame pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Si, cómodo, le dale paleta Polinao en la uni, dale aleta Con la sola, los tacos son rojos La vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete cuando le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que Dios se lo haga Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer A mí sin miedo, dale, pégate Mátame, rósame A mí me matas cuando me dices, bebé Tengo todos los bienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre a Dios llega Ojo se pega, pero llama W Porque conmigo se despega Tú solo vienes y yo llego a la entrega Ok, mañana nos vamos a la pega Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tú todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dime que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tachaje, mami, que no se te borra Sin palomería, yo no bajo con tu torra Ni lo robo, ese que me siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, ya, ay, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, Barbie Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo hacés a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía con ti So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo pardo conmigo en la sabana Y qué va para la cojalla, pa' la nena, pa' secarla No quiero otra, pero en la que sabe sacarla Baby, vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que voy a ir por ti Yeah ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Que es tu destino, yo y yo te debo historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria y lo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal, anda tranquila Tú Despida y una vez se cae Ay, ¿por qué volví? Partí Pa' saltelo y anico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por de ti Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, yo vendo por mí Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo ceño, mami, cara, lento Y por dentro y por fuera Dile que voy a ir por ti Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales Bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio vacasos Y si la invitan a salir, dice paso Ay, ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio vacasos Y fue la gota que derramó ese vaso Ey Más solteras esta noche Dónde están que se reporten Se acabó la relación con la vida Soy feliz, yo invito Sal y perejo, sal y perejo Sal y perejo, sal y perejo Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perejo, sal y perejo Sal y perejo, sal y perejo Sal y perejo, sal y perejo en un vaso que yo quiero verla, estaba orando todo por mi cabo viendo el DJ que pongo un dembow. Es soltera, aceptamos bien, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la viva. Soy feliz, yo invito. Sal y peleamos, sal y peleamos, sal y peleamos, sal y peleamos. Dice, y aunque me tire en el ramo, me callo. Por eso sal y pelea, sal y pelea, sal y pelea, sal y pelea. Sal y limón en un vaso, tequila pa' que olvide ese payaso. Dice que no, pero ya era borrachita. Tequila y sal y la luz se la quita. Besa con la amiga, perdiendo en un placita. Tengo una balada y ella pide. Dembow, para que le dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, timme los vlogs. Que yo quiero verla, estaba orando todo por su cabo. Pidiéndole el DJ que pongo un dembow. Están solteras, estamos bien. ¿Dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la viva. Soy feliz, yo invito. Sal y pelea, sal y pelea, sal y pelea, sal y pelea, sal y pelea. Dice, y aunque me tire en el ramo, me callo. Hace un tiempo no duermo con vos. Pienso como todo se desgastó. Te siento un poco más rara, ya no te provoco nada. Siento más grande la cama, que es lo que pasó. Quisiera cumplir tus expectativas. No puedo fingir lo que no soy. Hoy sueño que algún día quiera ser mía. Pero existe todo menos amor. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero estar. No quiero lastimar mis chocados desde ese mismo paredón. Quiero de ese veneno que me envenenó. Soy el venedor de los dos. De los dos. Baby, dímelo. ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió. No me hables de amor. Sin mi corazón. Jamás importó. Baby, dímelo. ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió. No me hables de amor. Sin mi corazón. Jamás te importó. No, no. Dije que ni para asimarte lo volví a hacer. Siempre que me pongo a pensar que se larga a llover. Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel. No queremos más, pero no hacemos más. No queremos más, pero no hacemos más. No te eso molesta. No se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta. Y el amor al odio noche de insomnio buscando respuesta. Yo ya me cesa jugada. No me mientas en la cara. No, no, no. Y el que la sace le paga y el que no más ya tiene una duda contigo, Y eso yo lo sé. Quizás ganar a la vez que me he perdido. No tiene sentido intentarlo otra vez. No me repitas algo que ya sé. En otras vidas me sé que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó Súbele el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa' le quite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa' le quite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen, no le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que eres de alto caballaje Guía poniéndose el maquillaje Si va a beber, ella no va a pasar la llave Lo que no dice na' Y sale a misión, pa' sale otro trago con un choo adicional A lo nati, a natu, lo mueve profesional Se pasa practicando, ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen el amor De un día a otro cambió Y si lo menea causa el temblor Esa no herida con el alcohol que se bebió Porque dice que no creen el amor De un día a otro cambió Si lo menea causa un temblor El corazón haré un peine de tambor Súbele el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa' le quite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo debo en un buzón Súbele el volumen a la radio Obligado ese culo a ese cardio Los mensajes los debo en un buzón Y a la foto le apago los comentarios Súbete y gástate la funda pa' bajar el estrés No quiere que se lo saque Desde que lo entre Y de la nueva le corre yo el corté Cero, lo quiere cero Ella no se ve el trago si no tiene hielo Lo quiere privado como con mis vuelos Ella no se ha muerto pero yo la velo No quiere pa' después de la tormenta Ahora el bartender todo se lo cuenta Te perreaste a uno, te perreaste a otro Y de la borrachera perdiste la cuenta Ahora la Santista se puso rebelde Va pa' la calle, ningún hangueo se pierde La ven por la placita, después por irla verde De todos los perros le tiran pero ninguno la muerde Si esta pa' el problema yo te lo resuelvo Cada loco con su tema yo me lo resuelvo Si esta pa' el problema yo te lo resuelvo Dale, acércate ver más Bailando te observo Súbele el volumen Y anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella esta puerta pa' le pite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejo en un buzón Súbele el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escucha te lo diga Súbele el volumen Yo aquí y el máximo líder Esto es lo que la calle pide Que manera Como el consigue de mi lo que quiera Quede partida desde la primera Haciendo lo que nos hace cualquiera Y no sale también El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Pa' quien lo voten ya Aprieta, 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 aprieta Aprieta Que me tiene loca a mí Bailando apretadito El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Hoy nos vamos a dormir El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Pa' quien lo voten ya Pase de cadera Me compro una lirrepa Pase de cadera Me compro una roleta Pase de cadera Digo que me muevas Por lo que quieras La cintura baila chacha montada en cajebola Y que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él no tiene Tengo trabajo y tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si poco siente la manilla Todita son de cienes Zapándole un botín Te altera un botón Te gusta la Supreme Yo me hice un chapón Llegó tu Samson El que a la vaina le pone el sazón El ejaculanito El ejaculanito El ejaculanito A A A A A A A Abrega Tengo a nobretarito Y si sube irá Tengo a nobretarito Tengo a nobretarito Tengo a nobretarito Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que redes busque oficio Yo no siento calor mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte y yo Es que ahora mi tiempo yo no lo desperdicio No, no quiero manar contigo, no Sabes que tu tiempo ya pasó Lo intenté pero todo se jodió Y lamento decir que ya tú no me la notas Que ya no siento nada cuando te beso la boca Que por más que tú lo niegues yo sé que te tengo loca Que cuando me ves con otra tú te sofoca Perdí mi tiempo conociéndote, llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no siga más que no se va a poder Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Y es que tú no entiendes Y dale baby arranca pa'l carajo Que ya yo no estoy pa' tu relajo No, yo sigo en la mía y no le bajo Y por historia pasada no me rebajo, no me rebajo Ya no me dejes más mensajes Me fui de viaje La indiferencia la carga en el equipaje Pa' que te vayas pa'l diablo, compra el pasaje Tú eres un error que no sirve de aprendizaje Tendí mi tiempo conociéndote, llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no siga más que no se va a poder Y ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos con esta mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor Hoy recibí un mensaje tuyo de texto Baby confieso ya no te detesto Aunque fue difícil por casualidad te volví a encontrar Aunque decías que no te merezco Ojo a poco me gané un puesto Y lo valoraste cuando encontré La felicidad Porque ya no estás Aunque deca miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí, yo sí voy a ser feliz Al parecer al amor le perdí la práctica Eh, nuestra relación fue sádica En el sexo una maniática Pero todo pasa ahora estoy con una más rica Vete pa'l carajo que pa' mí ya está muerta Tú cerraste la puerta y le abriste las piernas a otro Quítate que ya yo toque fondo Si ya más de madrugada ya no te respondo El sentimiento enloquece Ya pasaron dos meses Y aunque a mí me apetece No quiero que regrese Aunque esté con otra siempre pienso en ti Porque mamacita tú me hacías feliz Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz No me tire indirecta por WhatsApp Que sé lo que pasa Tú quieres jugar con mi mente Tus intentos de amor y yo fracasan Nadie me reemplaza Y eso es evidente Hay gente que arregla lo que nos rompe Y no es tu caso Te serviste payaso Y aprendiste el fracaso Para mí estaba bien Para ti más o más O la diferencia es que tú Caminabas despacio Como dice Casper, te voté Tú no eres jueves pa' TVT Pasa la página, atrévete Porque lo nuestro Fue cosa de ayer Es el Cobo Cobo Girl Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Mi modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que causaste en mi vida Sé que un día pasará No vuelva más Como va a ver Tú irás cayendo Confundida Nada quedará Quedará Ceniza Hecho triza Se verá La mentira Todo el drama La fama De santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada hará real Para ti yo fui leal No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez Me pones en tensión Cuando bailas así Te me pegas así ¿Qué me gusta, baby? Me gusta Me encanta Cuando Tú me pegas a mi cintura Bailando una locura Cuando yo me enfermo Eres mi cura Eso me tiene enamorado Es que tú me gustas demasiado No puedo negarte Que me siento especial Contigo Contigo Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez Nuestra historia de romance Lo que hizo fue derrumbarme Yo fui tu príncipe azul El que te rescató Cuando aquí te falló Me enamoré Ahí la cosa se complicó Dilema Qué problema Tú me hiciste olvidar Que eras a él Ahora te llamo Y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender Que fui parte de tu juego Un amor pasa Y yo te abrí claro Y yo te abrí light Pero tu pichaera rompió Record de strike Ahora es un problema Si tu foto le doy light Él se pasa velándote Chequeándote Es inseguro Y yo me paso tratando De olvidarte Y yo te lo juro Que ni es esa belleza Que envuelve Jugaste con mi corazón Inocente Es triste Lo que hiciste Que vengaste Y después te fue Dilema No me hiciste olvidar Que eras a él Ahora te llamo Y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender Que fui parte de tu juego Un amor pasa En verdad que yo te la creí No vi que montaste Pensé que eras para mí Sí La victoria tiene su fin Pero jamás pensé Que te iba a terminar así No te convertiste en la viana Todo comenzó Tú siendo mi banda Según tú Dí que me amabas Ahora no contesta Ni una llamada No Avísame si vamos a vernos ahora Que yo paso por ti Siempre a la misma hora Tú ya eres mayor de edad Que nos entrometa Que nos entrometa tu mamá Ya pasamos esos tiempos De la escuela Tú ya tienes la edad No pidas permiso ya Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas tanto de esta relación? Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar Si quieres nos escapamos Donde no nos vean Con tal de estar contigo Eso no me importa Viviendo como un ninja Siempre entre la sombra No vivas con miedo Nadie se enterará No te preocupes Que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh, 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 oh Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo 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 Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas Tanto de esta relación? Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar No te preocupes Que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh, 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 oh Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo Avísame si vamos a vernos ahora Que yo paso por ti siempre a la misma hora Tú ya eres mayor de edad Que no se entrometa tu mamá Ya pasamos esos tiempos de la escuela Tú ya tienes la edad No pidas permiso ya Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas tanto de esta relación? Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar Castel Tienes que quitarte el miedo Urbano Tienes que quitarte el miedo Cris el versátil Tienes que quitarte el miedo Pablo Figueroa S.D. Pidas permiso ya Dímelo Cris Tienes que quitarte el miedo 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 Tienes que quitarte el miedo